Muy buenos días, hoy 11 de agosto del año 2022, en mi carácter de Presidente del Tribunal de Apelación Primera Sala de la Circunscripción Judicial de Caguazú, en compañía de la actuaria Noelia Correira de Galeano, procedemos a realizar un sorteo de expedientes para obtener preopinantes. Acta número 39, en la ciudad de Colonia Roviedo, en la República de Paraguay, a los 11 días del 10 de agosto del año 2022, siendo las 8 horas y 44 minutos, estando presente el Presidente del Tribunal de Apelación Primera Sala, doctor Miguel Ángel González Brites y todo por ante mí, la actuaria judicial abogada Noelia Correira, se procede al sorteo ordinario de los expedientes, realizando la presente discusión conforme a lo dispuesto de la resolución número 8.262, de fecha 18 de agosto del 2020, dictada por la excelentísima Corte Suprema de Justicia. A continuación, vamos a estar a sortear los cuatro autointerlocutores. Vamos a ir sorteando de dos en dos, por eso vamos a introducir la bonita uno y dos. Experientes a ser sorteados. Uno, Juana Flecha de Britos y otra, contra Germán Flecha Bodoy y otro, sobre la unidad de acto jurídico. Experiente número 2, Vicente Céspedes, Alfonso y otro, sobre el supuesto hecho punible de estafa mediante sistemas informáticos en Coronel Obierta. La bolilla número 1, corresponde al doctor Miguel Ángel González y la número 2, a la doctora Sara Domínguez. Tenemos el sorteo del primer expediente. Bolilla número 1. Bolilla número 1. En dicho juicio, el doctor Miguel Ángel González se encuentra inhibido por coincidente bajo corresponder a la doctora Sara Domínguez. Juicio, caras de un lado, Juana Flecha de Britos y otra, contra Germán Flecha Bodoy y otra, sobre la unidad de acto jurídico. Procedemos al juicio del expediente número 2. Bolilla número 2. Bolilla número 2. Como dije, en el juicio número 1 estaba inhibido el doctor González, entonces el juicio número 2 va a corresponder al doctor Miguel Ángel González. Juicio, caras de un lado, Vicente C. Alfonso y otro, sobre el supuesto hecho punible de estafa mediante sistemas informáticos en Coronel Obierta. Procedemos otra vez al ingreso de las bolillas 1 y 2 para el sorteo de los expedientes 3 y 4. Número 3. Clotilde Cambia de Vega contra Ramón Cantero Valera sobre el reivindicación. Procedemos al sorteo del expediente número 3. Bolilla número 2. Bolilla número 2. Doctora Sara Domínguez. Juicio, expediente número 3. Juan Darío Florentín Quiñones, sobre el supuesto hecho punible de homicidio culposo y otro en Coronel Obierta. Procedemos al sorteo del expediente número 4. Bolilla número 2. Doctor Miguel Ángel González, preopinante, juicio número 4. Informe de recusación con causa del juez Wilfrido Velar en los autos Clotilde Cambia de Vega contra Ramón Cantero Varela sobre el reivindicación. Esto es todo de mi parte. Hola a todos por terminar el sorteo. Muy buenos días.